Muy buenas, ¿qué tal? ¿Seguís ahí? Seguro que habéis visto muchos vídeos de youtubers que publicitan muchos productos y demás y a mí me hace mucha gracia porque siempre dice me lo estabais pidiendo por las redes sociales, no sé qué, y os voy a presentar y he por fin conseguido lo que vosotros pedís, que os vayáis a presentar mi nuevo cacharro y tal y cual me hace mucha gracia, ¿no? Yo os voy a presentar mi nuevo... Espera, este lo es Este sí El nuevo G-Shock Aquí lo tenéis Vamos a ver si soy capaz de enseñaros cómo viene Aquí tenemos una caja G-Shock No pone ni Casio ni nada por ningún lado Solo lo pone aquí al fondo, ¿no? No sé dónde lo vi Bueno, en algún lado lo pondrá No vamos a hacer gran cosa, sino que he sacado el reloj El reloj viene en esta caja En esta caja Metálica muy chula Que en un pedazo de instrucciones, porque tiene más instrucciones y más funciones que la madre que lo parió Estas son las tarjetas de garantía y nada más Una cajita muchache y tal ¿Qué tenemos aquí? Sí, pues el reloj Que el reloj sí que merece la pena que lo veáis A ver si soy capaz de ponerlo en una situación para que... ¿Qué tiene de atractivo este reloj respecto de los otros? Que toda esta esfera es un panel solar Y entonces no lleva pila ¿Vale? Y ya está O sea que es una maravilla Aparte de que, bueno, que tiene las funciones de hora automática Con tres usos horarios Seis usos horarios, perdón Y un montón de historias No quiero aburriros porque os pongo las características en los enlaces del vídeo Pero me llamó la atención y quería deciros que este reloj no tiene necesidad de colocarle pila Y va con un captor solar que es toda la esfera Aquí lo veis A ver si soy capaz de poneros... Ahí lo tenéis, ¿no? Todo eso negro que veis es para el solar Y luego pues es el estilo propio de G-Shock, ¿no? Al final os voy a enseñar cómo queda en la muñeca Yo tengo una muñeca bastante grande Esta es cómo queda en la muñeca Yo tengo una muñeca un poquito más ancha, ¿no? Pero así quedaría, ¿no? Aquí tenéis el reloj Y bueno, la verdad es que no pesa nada Es una pluma Súper cómodo Y bueno, la verdad es que muy contentos en casa con él Hasta luego, chao